Hola que tal chicos como están bienvenidos a un nuevo video de su canal Charlie PC Gamer espero que se encuentren super bien muchachones el día de hoy nos encontramos por aquí en esta cantera o balastrera no se como se llamara esto bueno yo le digo balastrera digamos no porque sacan balastro y todo ese tipo de material para las carreteras muchachos nos encontramos a bordo de esta linda y hermosa Kenworth T800 así en volqueta muchachos miren qué belleza melísima la pueden encontrar en el canal de Daner Trucker pasen por allá descargarla muchachos déjale un buen comentario al parcero ahí apoyándolo y de paso si no se han suscrito muchachos suscribirse para que lo apoyemos listo muchachones miren qué belleza ya estamos cargaditos estamos por aquí eso se llama une cundinamarca de caquesa para arriba es la entrada de une y nada pues nos toca salir hasta aquí a la principal que es la que va paravillado llevamos 47 toneladas muchachos 47 57 toneladas 57 toneladas de grava llevamos grava muchachos así que nada vamos a encender esa belleza suena espectacular muchachos lindísima como todas las T800 el papá de los camiones muchachos aquí en Colombia así que nada muchachones a ver vamos a ver cuánto tiempo es son dos horas cuarenta minutos hasta Silvania Cundinamarca muchachos hasta Silvania Cundinamarca llevamos un motor Cummins N14 de 450 caballos de fuerza y una caja de 18 velocidades es la indumentaria muchachos que tenemos para transportar estas 57 toneladas de grava listo muchachones así que nada como siempre les pido que me regalen un buen like que se suscriban al canal si aún no lo han hecho activen la campanita muchachones metemos cambio y vámonos huímonos vamos saliendo por aquí de esa cantera muchachos un hueco acá maluco vea eso una belleza vea eso como cae como cae piedra triturada de por allá arriba vamos saliendo por aquí de la cantera muchachos el mero power muchachos el mero power que bellecera parce vamos a llevarla ahí en segundita para no acosarla mucho son 57 toneladas lo que llevamos muchachos miren que belleza que bellecera muchachos esta mela, mela esta salida de aquí muchachos no la conocía y por ahí hicimos un directo agarramos una carga aquí y pues conocimos esta cantera parce y nos vinimos hoy a grabar acá vamos saliendo con el viajado por ahí está el compañero vean el compañero por allá el compañero en una que carro es ese carro es ese parce diga no sé que carro es ese como un Ford como un Ford 7000 parece no sé alguien que me lo deje ahí en los comentarios que carro es ese dice que acabo de pasar ahí muchachos alguien que me lo deje pues ahí en los comentarios porque la verdad no sé parce vean aquí están las máquinas que arrancan piedra se la tiran a esa banda y esa banda la tira allá donde están las bolquetas cargando vean por allá está el otro compañero cargando también vean vamos saliendo de la cantera muchachones miren que belleza vamos con el viajado pues muchachos quédense hasta el final del video muchachos se tienen que quedar hasta el final del video porque les voy a enseñar como lo ponen así en bolqueta porque es un poquito enredadito es un poquito enredado para ponerlo así en bolqueta así que si no se ven el video hasta el final parce hay la quedan embalados ahí porque no saben como ponerlo en bolqueta ya saben pues muchachos sube sabroso esta belleza muchachos sube melo camarita interior a ver que tal se ve desde acá uff parce esto se ve melísimo parce melísimo estamos saliendo muchachos dura la salida de acá es dura que ya nos salimos como con 48 toneladas de acá en una tractomula con remolque parce y melo melísimo eso vean el sistema vean ese man echa tierra o piedra roca eso es roca echa roca ahí a la a esa banda y esa banda la transporta abajo donde están las bolquetas allá donde cargan las bolquetas hay una hay un cargador hay un un bulldoze una caterpillar de esas gigantes no se como es que llama eso no me acuerdo como es que llama eso miren que belleza muchachos ese morado le luce parce nos llevamos aseguradita ahí muchachos en segundita segunda baja cornetazo pues ahí para todos muchachones para que no se olviden de dejar el like no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho y son nuevos en el canal los invito muchachos si usted es nuevo y llega a ver este video lo invito a que se suscriba parce que aquí se pasa melo si juega american truck lo invito a que haga parte de los grupos donde hacemos convoys todos los días muchachos todos los días bueno muchachones a bajar un poquito se me olvidó decirles que estamos en el espectacular mapa colombia real map esta belleza de mapa muchachos si lo quieren adquirir también en la descripción va a estar el link de la página para que vayan y parce esa agua me hizo dar ganas de tirarme un chapuzón ahí vean es como un acueducto aquí en la descripción va a estar el link de la página muchachos para que vayan y adquieran el mapa si así lo desean muchachos recomendadísimo a un mil por ciento muchachos uy la vara no había visto la vara parce casi me estrelló con la vara ahí para allá va a ser esa es la entrada del municipio de vean ahí están los compañeritos vean los compañeritos de ahí con las bolquetas cargadas la entrada a un ecundinamarca muchachos eso es por la entrada de un ecundinamarca aquí pasamos ese puente no sé cómo llamará hombre ese río es el que baja por allá por en Tequetam y todo eso eso va para los llanos ese río bueno papá pidió cambios le tocó devolverle le tocó devolverle muchachos ahí retomó el impulso sube melísimo ese camión parce melísimo recomendadísimo pues ahí para que lo para que lo descarguen muchachos del canal de Daner Trucker creo que ya salimos a la central la principal la que va apabillado señora aquí ya salimos hombre muy amable usted señor que bellecera muchas gracias parcero muchas gracias mi rey la buena papi la buena gente que le pone el alma gente que quiere a la gente vámonos trae su gps por allá vean por allá trae su gps dámelo el camioncito todos subiendo hasta Bogotá muchachos bueno hasta hasta San Raymundo aquí le podemos meter la guaya a esto papi dos carriles subiendo dos carriles bajando que belleza suena ese motor muchachos suena una belleza ese motor vamos en 13 y está pidiendo otro cambio vean papi aquí lo que hay es power muchachos power city miren que belleza sube muy melo sube melo parceros sube melo muchachos por aquí creo que se reducen los carriles mucho 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 ciclista bajando ya mucho ciclista parce melo ese realismo muchachos esto es crm papi 100% crm muchachones tráfico a la vista así que toca mermarle e irnos al paso pues de al paso del tráfico muchachos vamos disfrutando pues del paisaje todo melo oiga ese freno de motor que belleza muchachos mi parce me voy a meter por allí me voy a meter por esta destapadita espere pues mi hijo espere pues mi hijo parce voy a meterme por aquí por esta destapadita que es mela vamos a ver si puedo a ver si esta gente me deja voltear ahí el de la piragua colega el de la piragua ahí que eso que dijeron esos manes paro de camioneros es que me voy a meter por esta destapada parce destapada los saca uno arriba muchachos hay que buscar ruticas melas hay que buscar ruticas melas muchachos aquí justamente pasa uno acá vea yo creo que es que van como a pavimentar también ese pedazo por acá vea vea melo parce las bolquetas son para estas trochas mijo vea caprichoso el niño si o no vea tenía que ser por acá y por acá nos vinimos las ruticas son muy buenas muchachos muy buenas las ruticas si no la conocían conozcanla pues para que se metan por aquí muchachos ganadito allá para a Luis Díaz vea que va echando para la carnecería que tiene allá en Berrío vea meras fincas como ganaderas parece eso está muy bonito eso por acá eso es una finca ganadera grande vea ahí hay pollos ahí hay gallinas está muy meloso por acá muchachos hay ganadito pichen pues pichen pues no pasan carros solo se dañó el lavadito de la volquetica esas llantas como van llenas de polvo ya par eso va lleno de tierra bueno muchachones aquí salimos a la principal otra vez no viene nadie vámonos 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 viene un ciclista bajando esa ciclorruta si está como muy estrecha par que peligro que peligro pasa gente y bajan muchos ciclistas vea ahí viene otro vea ahí viene otro ciclista vea vea cucho bien o no cucho ahí viene otro vea no es que esa gente debería hacerle una ciclorruta bien mela esa gente par mucho mucho ciclista vean el poni por allá muchachos vean el corcel por allá veanlo pichen pues vean la tazmeta vean ese carro no lo había visto no es como de la última actualización del tráfico bueno muchachos a la hora en chipaque eso creo que es chipaque ya a la hora por chipaque muchachones miren que belleza no es así Gracias por ver el video. Sí señor, a la hora Chipaque, a Chipaque, Bogotá. Metes uno para Chipaque, tiene que hacer la orejita ahí. El compañerito de la Tazmeta ahí, una sube y otra va a ver. Miren qué belleza de Aga Sprite. Es un Aga Sprite o un Aga Polaris, creo que es un Aga Polaris. Melos esos buses, parce. Si alguien vende un bus de esos, muchachos, hágamelo saber aquí en los comentarios que quiero comprar un bus de esos. Un mod de esos bien melo, parce. Un Aga Polaris o un Aga Sprite bien melo. Si alguien sabe quién lo vende o si usted que me está viendo lo vende, parce. Comuníquese pues ahí que... Ahí mismo lo compramos, le compramos varios, en el grupo le compramos varios, muchachos. 15 o 20 mods. Por ahí unos 15 o 20 mods le compramos. Ahí vamos con el viajado, muchachos. Ahí vamos con el viajecito, muchachos. Hongo, sorongo. Mira cómo se ve de melas a volqueta, papi. Eso se ve muy melo, muchachos. Linda, 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 linda. No, eso es lo que pides, lo que pides pista, mijo. Lo que pides pista, muchachos. Vean eso, vean eso. ¡Ay! ¡Qué belleza, hombre! El motor sí que suena bonito, muchachos. Bonito suena ese motor. La llevamos suave, sin acosarla. Subiendo melo. Llegamos al tranconcito otra vez. ¡Uf! ¡Oh sí, oh sí! ¡Oh sí, oh sí! Bueno, muchachos. Toca al paso del tráfico. Al paso del tráfico, pero aquí no se puede adelantar. Mucha curva, mucha curva. Doble línea de más. Vean ese camioncito que hay por allá, muchachos. Vean qué belleza allá. Vean esa Chevrolet que hay por allá, vean. ¡Melo, melo, melo! ¡Melo! Ahí vamos subiendo con el viajado, muchachos. Tráfico full, tráfico full, muchachones. Bajamos dos cambios. Vamos detrás de la Tazmeta, vean. Muchachos, qué hijo de puchas. A ver si la embarramos o qué. No hagan esto en casa, no hagan esto en casa, muchachos. Además de que se pueden estrellar, se pueden encontrar a los azulitos por ahí. Yo me voy a meter aquí en este espacio, muchachos. Se encuentran a los azulitos por ahí, muchachos. Y... Les quita, uff, apenas fue, vean. Le quitan lo del viajecito, muchachos. Ya saben, pues, cómo son. Así que, no hagan eso, muchachos. O sí, uff, adelantamos un poco. Está muy bravo ese tráfico. Acá siempre es así en la vida real, muchachos. Subiendo acá a Bogotá, al peaje de Chipaque. Bueno, por aquí hay dos, dos carriles subiendo. Dos carriles subiendo, muchachos. Aquí sí podemos adelantar. Eso, vámonos, pues. No, parce. Uff, a ganarle a este Bolivariano. A ganarle a este Bolivariano, porque aquí ya se agota la... La doble... La doble calzada subiendo, muchachos. Vámonos. Así es que toca maniobrar por acá, muchachos. Con tanto tráfico que hay, vean. Mucho tráfico, mucho tráfico. Realista, parce. Eso es realismo. Eso es realismo, muchachos. Esa parte por acá, en la vida real, es igual. Es un verguero de tráfico, eso por acá. Bueno. Patita a fondo, muchachos. Nosotros también le metieron el guayo a eso, vean. Bueno, muchachos. A la hora en el peaje de Chipaque. Estamos coronando Bogotá ya. Meterme aquí detrás de... Aquí detrás de Don Nico, vean. Meterme aquí detrás de Don Nico, vean. Ay, con tal de que no te vas a bogear Don Nico ahí. Hágale pues Don Nico. Me le voy a goterear... Me le voy a goterear el peaje de Don Nico, pero no. De pronto me quedo ahí. De pronto me quedo ahí atrapado, muchachos. Recuerden que estos llevan un remolque invisible. Y... Muchas veces queda uno ahí aprisionado. Ey, déjenme salir la cara de zapato ahí, pues, muchachos. Pasa, pues. Vámonos. A la Macarena, vean. Flota la Macarena. ¡Listo! Centro de control. Uy, parce. Casi le pegó a esa camioneta por estar mirando por allá. Bueno, Nico. A la hora el túnel de... Yo no sé cómo llamará ese hombre. El túnel de... Yo no sé cómo llamará. Túnel para salir a... Túnel de Yomasa. Digamos que sea el túnel de Yomasa. Ay, parce. Viene un carro allá. El túnel para llegar a Yomasa. Al sur de Bogotá, muchachos. Esto no se debía hacer, muchachos. Adelantar en un túnel es un peligro. Eso no lo hagan nunca, muchachos. Nunca hagan esto. Bueno, generalmente los túneles son... Los túneles son un solo sentido, ¿no? Pero, pues, en este caso, este es... Doble sentido. Va y viene, va y viene. Qué delicia manejar esta T-800 en Volqueta, muchachos. Qué delicia, muchachones. Una belleza, le cuento. Qué delicia, muchachos. Uy. Qué se hizo ese carrito que no lo veo, hombre. El compañerito allá, vea. Hasta el compañero, vea. Cargando la volqueta Que belleza muchachones Bueno parce A la hora en Bogotá muchachos Quita ese taxi que Yo lo voy a salir aporreando Quita ese señor taxista A la hora en Bogotá Miren por ahí los alimentadores ya Los alimentadores del Transmi, el Transmi lleno Alcanzamos, alcanzamos, alcanzamos Pasamos en amarillo muchachos La Tazmeta que veníamos persiguiendo Desde hace rato, veala, ah no esta es otra No esta es otra Es un G7 Bueno muchachos A la hora cogimos la autopista Al Llano Autopista Villavicencio A la hora en Taboco muchachos Verde, verde, verde Emocionado manejando esa T-800 muchachos Verde, verde, verde Los alimentadores del SITPBA A la hora en Bogotá A la hora en Bogotá A la hora en Bogotá Este si lo agarramos en rojo muchachos Este si lo agarramos en rojo muchachos Este si lo agarramos en rojo muchachos Este cruce por acá me lo enseñó don Nico No me metí a dar la vuelta por allá Eso me lo enseñó don Nico Que lo aprendan pues ahí muchachos Más cerca que por allá Ahí están los carritos que salen para Girardot, para Ibagué, para Melgar Vea Melgar de salida Melgar de salida Melgar de salida compuesto Como llamas esto acá hombre Aquí llama la La sevillana Creo que es que llama eso ahí La sevillana creo La 13 Uff Me pasé en rojo Ya ni modo Vámonos Parce Toca echar combustible Soy re bajito de combustible muchachos Toca echar combustible parce Me estoy quedando sin combustible Vea Uff Estás quedando sin combustible No les dije Ay papi Es que yo me conozco mi camión muchachos Me conozco mi camión Vemos que por acá adelante haya una estación de servicio Parce Porque nos estamos quedando sin combustible muchachos Claro se me preocupa que no haya una estación de servicio por acá Ah creo que allí hay una Sí Estamos en el terminal del sur Ah no Sí Allí hay una Allí hay una Tranquilo yo nervioso Estamos Muchachos a la hora en el terminal del sur Estamos en la estación de servicio Vámonos Bueno voy orillando aquí a la derecha porque Necesitamos tanquear muchachos Parece que viene este carro Ahí va un don nico Ahí vean Listo muchachones Ahí estamos Vamos Vamos a usar combustible Usparse Justico muchachos Justico Pillan eso Casi nos quedamos sin combustible Apagamos el camioncito Y ahora sí A llenar el depósito pues Listo Depósito lleno Ahora sí Ahora sí muchachos Hacia esta silvania pues Quitemos estos Los intermitentes Vamos a hacer más Vamos a hacer 아 Todos trae más Vamos a hacer Que pase este man Fuímonos Fuímonos muchachones Fuímonos Un poquito más si nos toca llegar es con grúa papi Un poquito más Si nos toca llegar es con grúa muchachos Pasando la hora a Bogotá muchachos Saliendo de Bogotá ya Rumbo a Silvania, Cundinamarca No viene nadie, nos metemos de carril Ganas como de llover hombre Ganas de mandarse a llover Vámonos Vamos con el viajecito muchachos No viene nadie, vámonos Ya saben pues que tienen que mirar el video hasta el final muchachos Para enseñarles a como colocar este camión en volqueta Parce, en volqueta Porque ves, ahí no se encuentra en volqueta Es difícil Es difícil que lo descubran muchachos Así que quédense hasta el final De paso vayan regalándome likecitos pues ahí Si no han dejado su like Todo full, todo tranquilo Vámonos Veaje de Chusaca a la hora muchachos Listo, pagamos peaje A la flota de la tierra mía A la flota occidental muchachos Vámonos muchachos Se van como que van a recoger ahí pasajeros Echarse el rebusque Bueno muchachos Ahora si un solo volvieron hasta Silvania Vamos en quinceava Velocidad Dieciséis O en diecisiete Le mermamos uno Eso Es como volador sin palo muchachones A meterle el guayo a eso Porque Patita a fondo Quinceava velocidad Y patita a fondo Vámonos Oh si Suena saborosísimo Saboroso ese freno de motor muchachos Tráfico al tapete muchachos Vean eso Ni modo Lo toquemos al ritmo del tráfico Y se vino el agua muchachones Se vino el agua muchachones Se vino el agua Con agua cero a bordo esos espejos esos espejos media luna que tiene parce melos muchachos se pueden dar cuenta vea como miro todo ese camión que viene ahí atrás vea y el izquierdo también me enfoca bien toda la parte de atrás vea a belleza parce y el de acá arriba la media luna de acá arriba también veo todo el carril muchachos todo el carril por el filtro del camión hacia abajo el filtro de aire del camión es indispensable esos espejos muchachos yo aquí no veo el espejo de acá el normal el espejo derecho pero estoy viendo el espejo de adelante el espejo frontal creo que es que llama eso ese de allá parce miro bien perfectamente todo lo que pasa todo lo que pasa lo estoy mirando ahí vea por eso cuando voy a adelantar no me estrelló ni nada porque estoy mirando ese espejo perfectamente vea ese carro como se ve ese carro se ve completico vienes a tractomula muchachos vea notes en ese detalle pues vea la veo completica vea si pilla muy bacano esos espejos muy bien colocados parce muy bien ubicados esos espejos vea ese camión vea le miro toda la carga hasta llegar al cabezote vea ah como la vieron pues vea melísimo está cayendo agüita muchachos está haciendo frío por aquí está haciendo frío ahí va don Nico a toda marcha vean a don Nico ahí a toda marcha don Nico a toda marcha ahí vea bueno muchachones a la hora por 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 que San Raimundo muchachos San Raimundo a la hora por San Raimundo ah no Nico ahorita va a ser en grúa vealo Nico va a ser en grúa ahorita que verraquito vea vea pues está muy 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 tapado mucha nieblina muchachos parce que pasa pues mi hijo no se pare así porque lo arroyo papi vea vamos a prender esas licuadoras muchachos venimos en las licuadoras activadas que pasa pues tráfico y lluvia a la hora congestionada la vía muchachos está saliendo como el solecito muchachos metanle pierna metanle pierna metanle pierna pues pues muchachos pues que no andan mero palo de agua que está cayendo muchachos y y y y y Bajando para Silvania muchachos a la hora Al tapete vamos bajando para Silvania muchachos Que belleza papi, que belleza Vámonos Está pasando la lluvia muchachos Ahí va el compañerito también al tapete Ahí va el compañero Ahí va el compañero Llevamos las mismas volquetas Las mismas volquetas Llevamos con el compañero Eh papi la buena mijo Bueno Creo que se hizo la lluvia Vamos a quitar esas Las plumillas Y a la hora en Silvania muchachos A la hora en Silvania ¿Dónde me toca descargar? ¿Entrar al pueblo? Ah no, 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 no Me va a pasar para el otro carril Pero no me toca descargar allí afuera Creo que en la estación de servicio El camión si se metió por allá Yo aquí lo detallo todo por mi espejo mágico muchachos Todo lo detallo por mi espejo mágico Ay parce ¿Y aquí qué? Ay parce Me tengo que ir a dar la vuelta a Ahí ya está mi descargadero Me tengo que ir a dar la vuelta al retorno muchachos Vamos pa' esa pues Vamos pa' esa pues A lo que no hay miedo papi Vámonos pues Ahí se me lo pelaron pues Con ese Con esa descarga subiendo Yo pensé que era en el pueblo No quiero hasta allá el retorno muchachos Acá retornarnos acá vean Acá retornamos 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 aquí No viene nadie Me va a pasar de una vez al carril de allí No viene nadie Me paso ese carril De una vez Porque la descarga es subiendo papi Hubo una belleza este volquetón muchachos Una belleza Un parcero que tenía ese Subaru Que pasó ahí muchachos Ahí van Girón Tenía ese Subaru en la vida real Hacía azul Melo A tomarle una fotito Y se la envió Bueno papi Entramos acá muchachos Entramos al descargadero muchachos No puedo dar reversa Porque ese remolque invisible Se tranca No sé por qué Me toca meterme así Ahí Ahí no jodas Listo Tengo que meterme así Darle la vuelta acá Ay parce Que estoy haciendo No por descargar bien Y no saltame la Ese remolquito invisible Es un gacho parce A lo bien Este remolque invisible Siempre tiene su Su maloquerita Ahí A veces el parcho No viene encima Del Vea Ahí estoy bien encima Y no No me da la opción De descargar Vea Dale pa'lante A ver Nada 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 vea Vemos pa' atrás Otra vez Hombre Y siempre me tocó Saltamelo Listo muchachones Uff Con retraso Con retraso Muchachos Vean que belleza Miren que belleza Muchachos Hoy un poquito Larguito el viaje Muchachos Listo Parceritos Esto ha sido todo Muchachones Miren que belleza Ya saben pues Que en la descripción Va a estar el link Del canal de Daner Trucker Para que vayan Y la descarguen Se suscriban Dejen un buen comentario Por allá Apoyando pues Al parcero Muchachos También el link Del mapa Para que lo compren Si así lo desean Muchachos Una belleza Recomendadísimo Listo muchachones Uy que pasó Ah parqué La volqueta Por aquí Y ya estuvo Miren que belleza Ya que belleza Esas luces traseras Creo que sorbamos Por ahí Hombre Ok Listo papito Ahí estamos pues Muchachos Listo parceritos Dios me los bendiga Muchachones La buena Para todos Recuerden siempre Dejarme un buen like Un comentario Suscribirse en el canal Si aún no lo han hecho Activar la campanita Para que no se pierdan Nada de lo que hacemos En este canal Muchachos Listo Dios me los bendiga Cuídense mucho Chao Chao Hasta la próxima Hasta la próxima